Entre tanto, que la situación meteorológica del país comenzará a cambiar este sábado debido a la combinación de una vaguada frontal y el viento del este para producir chubascos acompañados de ocasionales tronadas. Así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología, la cual pronosticó dichas condiciones para las provincias de La Alta Gracia, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Ato Mayor, La Vega, Santiago, Dajabón, entre otras. Estas precipitaciones estarán presentes durante la tarde y la noche y aunque han estado ocurriendo algunas precipitaciones, la UNAMED recomienda a las autoridades forestales mantener la atención hacia las zonas de bosques. Además, exhortó a seguir racionalizando el agua en todo el país debido al marcado déficit pluviométrico.